Controversias de todos los Taeyuns en el Kaka Pop. Hola mi nombre es Muerde y bueno hoy es un especial porque he visto que muchos Taeyuns son cancelados, o como que dicen cosas que no debieron de decir. Pues nada que el día de hoy les contaré los Taeyuns que han sido bastante polémicos en el Kaka Pop, usualmente pensaba que la palabra polémica iba más con las personas o famosos americanos pero creo que también se adapta. Porque bueno ahora el Kaka Pop se está más o menos modificando a lo que es Hollywood, aunque me digan que no pues poco a poco se está americanizando. Porque hay cosas que bueno en el Kaka Pop no se veían y ahora se ven cosas que eran muy normales en Estados Unidos o incluso en la moda latina, entonces pues decidí utilizarlo, bueno algunos tienen controversias como cosas tontas que dijeron, bromas que hicieron, canciones, otros incluso por querer golpear a sus fans, muchas cosas que si fuera una chica bueno ya estaría más cancelada que cualquier otro idol masculino pero pues así es la vida lastimosamente. Bueno sin más las controversias de todos los Taeyuns en el Kaka Pop. TXT Taeyun Recientemente el idol Taeyun de TXT realizó un blive en donde se puso a hablar con Moa pero dijo un comentario que ha hecho mucho ruido para el fandom Moa e incluso a personas que no pertenecen al fandom de TXT. Y es que durante el blive mencionó algo sobre las ventas y como eso afecta a su felicidad. Te dejamos a continuación lo que Taeyun de TXT mencionó. Sin embargo, nuestra felicidad es, es proporcional a nuestras ventas. Quiero ser más feliz. Lo siento sin embargo si el contenido se publica uno por uno, no puedes evitar comprarlo Taeyun. Y es que aquí da a entender que entre más ventas se haga del nuevo álbum de TXT él será más feliz. Por ende, aquí las personas lo critican porque está incentivado a las personas que compren el álbum pero los incentiva de una manera que no es la correcta. Estos son las reacciones de los netizens ante este comentario no suelen decir los idols cosas como los resultados están bien, siempre y cuando a los fans les guste, está bien Ero me pregunto por qué tiene que decir algo como esto. Quizás es solo una broma de mal gusto. Eh, mi ex bias también solía hacer bromas capitalistas. Con solo ver esto, puedes darte cuenta de que es una broma la gente hoy en día es realmente odiada por cualquier cosa. La mayoría de los fanáticos de TXT todavía están en la edad de comprar sus álbumes con el dinero de sus padres. Ya sea que se trate de una broma o no, debe tener cuidado de decir algo como esto. He visto a muchos fanáticos adultos en este fandom decirles a los fanáticos estudiantes que no necesitan hacer stream con tanta fuerza y que no necesitan sentir presión. Pero si su artista termina diciendo algo como esto, entonces, los fanáticos de abajo lo protegen como si fueran cajeros automáticos. Siempre es el único que está causando controversias en TXT, en serio, realmente espero que tenga más cuidado con sus palabras netizen. La nota de la página zuculenta de kpopplat.com. Miren yo siento que como persona joven normalmente cometes errores y hace bromas que bueno pueden parecer malas por lo que pasó ya saben con Seventeen, pero pues al final creo que todos cometemos errores. Pero ojo las bromas muchas bromas tienen que medirse, sean idols o sean lo que sea pueden dar a entender muchas cosas amigos. Wiener ex miembro Nam Taehyun. Esto pasó con un chico que era de Wiener en especial uno de los visuales o considerados como el segundo, pues se mencionó que Taehyun engañó a dos chicas en si engañó a una primero luego a la otra. Pues ella reclamó a nivel así público y pues aunque él negaba y negaba al final la verdad salió a la luz. Los cantantes Yang Taehyun y Nam Taehyun revelaron su relación el mes de abril del 2019 luego de participar en el programa de variedades Studio Vibes. Sin embargo, para el mes de junio, Yang Taehyun acusó a Nam Taehyun de haberla endañado. Tras esto y una carta de disculpa después, los chicos hicieron las pases. Fue este 1 de abril cuando el cantante acudió al programa de YouTube, Podband My Bull Show Official, donde lo cuestionaron sobre ese escándalo. Y ahí, Nam Taehyun dio respuesta, no fue en daño. Es cierto que yo fui la causa de la ruptura, pero conocí a otra persona cuando habíamos terminado. En cualquier caso, siento a los que salieron heridos por mi culpa. A través de este incidente, aprendí lo valiosa que es la gente. Estos días he estado viviendo en casa casi como un monje Nam Taehyun. Para el día siguiente ya había una respuesta a las declaraciones de Nam Taehyun, en la cuenta de Instagram de Yang Tae, vivamos de forma honesta. No pierdas de vista el futuro al enredarte en el pasado. Todos me dicen que lo aguante, que no me involucre, pero ¿por qué tengo que soportar mentiras tan malas? Yang Taehyun, ese mismo día pero tiempo después, la cantante compartió un vídeo de ella ensayando, acompañado del texto, estoy bien, trabajando en mi álbum. Si dices algo increíble una vez más o me involucras de alguna manera, daré una fuerte respuesta a nivel de mi agencia. Gracias a todos. Gracias a esto, me he calmado. Yang Taehyun al día siguiente, la cantante decidió editar el texto del vídeo para agregar, detente. ¿Cómo puede alguien estar bien así? Pensé que estaba bien, pero me siento otra vez en el infierno. A través de días difíciles, lucho conmigo misma, buscando cualquier buena manera de sobrevivir. Así es como vivo. Por favor, detén esto. Bueno, aunque al final Nam se disculpó pero pues ya cuando la gente sí como que lo odio bien duro, Nam Taehyun ha subido una disculpa manuscrita a su cuenta personal de Instagram que dice lo siguiente. Hola, este es Nam Taehyun. Deseo disculparme sinceramente a Yang Taehyun y a la otra mujer por causarles dolor a través de este incidente. Además, deseo inclinar la cabeza y decir que lamento que mis fans, que me han amado y apoyado, sientan una gran sensación de decepción y dolor. Asumiré la responsabilidad por los daños que ha causado mi negligencia. Una vez más, me disculpo. De Nam Taehyun. Bueno en el caso de Nam, no se justifica lo que hizo y todos sabemos pero se disculpó y eso está bien porque la sorberbia no nos hace crecer. Lo que digo es que si se pasó de verga en serio engañar a una chica además de bonita y jugar con otra chica. A veces pienso que la guay y cri criminal acepta o es de requisito ser así mamon como para caer bien o como por requisito cosa que no está bien pero pues ya es cosa de cada persona. Lo malo siempre se paga por eso siempre pidamos disculpas y ya es lo que el futuro decida. Aunque si voy a aclarar algo, al principio Nam pensó que todo quedaría ahí porque si él se disculpó pero antes de eso estaba que decía cosas que eran mentira. Como que insinuando que no era engaño y chicos pues todos sabemos que una chica sufre el doble cuando la engañan y seamos justos. Si fue un patán pero yo creo mucho en el perdón y si ellas lo disculparon pues queda ahí. JBJ Notae Yun El 31 de octubre, Notae Yun colgó un mensaje de disculpa en Twitter después de una controversia. Recientemente, JBJ apareció en un programa llamado Lucky 2 pulgadas. Durante la parte de la entrevista, se les pidió a los miembros que expresaran la palabra afortunado con sus cuerpos para evitar que sus seguidores ya no fueran fans del grupo. Los miembros dijeron que los fans no deberían abandonarlos e hicieron acciones lindas. Cuando llegó el turno de Notae Yun, él dijo, para aquellos de ustedes que dejen de ser fans, en el momento en que se detendan, recibirán un golpe como este. Después de eso, él movió su puño, y tanto su comentario como su gesto recibieron críticas. Notae Yun declaró en su disculpa, Hola, este es Notae Yun. Me gustaría disculparme sinceramente por causarles angustia debido a mis palabras y acciones irreflexivas. Estoy profundamente reflexionando sobre el hecho de que mi ineptitud ha hecho que muchas personas se sientan incómodas y decepcionadas. De ahora en adelante, siempre pensaré y actuaré con cuidado. Además, usaré esta oportunidad para ser más maduro. Una vez más, me disculpo sinceramente. Notae Yun debutó como miembro del grupo Otsot, y actualmente está promocionando con el grupo proyecto de Produce 101 Season 2 JBJ, que recientemente lanzó su mini álbum Fantasy. Bueno siempre hay un idiota como digo en un grupo, esto me sorprendió un poco porque es lo mismo que le pasó a Suga me parece. Y como digo se debe de investigar a los idols que tienen esos comportamientos porque repito no son normales en el cacapop, son comportamientos muy bruscos para una persona normal, es decir todos tenemos nuestros momentos así que nos estresamos. Pero saben momentos machistas son otra cosa. Antes de finalizar quiero decirles que no tengo nada en contra de estos idols, al contrario los apoyo en todo lo que hagan escucharé sus nuevas canciones porque en si me gusta escuchar nuevas canciones, mejor si son movidas creo que es más mi gusto. Bueno eso es todo por el vídeo de hoy, espero les a y ha gustado, no sé si hay más taefiuns, voy a ver si les gustó y sale su segunda parte. Muy importante por favor que me ayudan viendo todo el vídeo completo, para poder así hacer más contenido. Déjenme su poderoso like, su me encanta, su me gusta en la caja de comentarios que es lo que piensan de estos chicos, salió tu favorito. Dime crees que hicieron mal o simplemente fueron errores comunes o confusiones por parte de los haters odiosos como yo, pero bueno espero sus comentarios porque bueno quiero escucharlos, leerlos y comentar sus opiniones. Compartan mis vídeos en muchos lugares como Batpact, como Instagram, como Facebook, en muchos lugares menos en Twitter porque es un lugar muy tóxico. Nada, que los quiero mucho, cuídense de la pandemia, protegan a sus familias, cuídense ustedes, no salgan si no es necesario, y solo eso que los quiero mucho amigos. Ya saben recuerden ver todo el vídeo completo, que eso me ayudaría bastante amigos, esperen el próximo vídeo que ya muy pronto estaré subiendo vídeos amigos. Gracias. 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 Gracias.